Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Santiago que se arrenda sin amoblar tiene una habitación y un baño con vista despejada a oriente tiene piso de piedra en el encomedor luminaria instalada al igual que las cortinas tiene por aquí un escritorio cuenta con comedor diario y la cocina está emoblada y equipada con encimera horno y campana es un piso 23 tiene por aquí una despensa o closet adicional cuenta con chapa magnética tiene por aquí la habitación con piso flotante tiene cortinas instaladas y también roller blackout tiene por aquí un amplio closet y otro empotrado por aquí y el baño es en suite con tina y con ventana por aquí tiene también la conexión a la lavadora y otro closet adicional está cercano a la estación de metro santa lucía de la línea 1 y se pueden realizar visitas tanto presenciales como por streaming con cualquiera de nuestros homers gracias 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 gracias